Personalmente a mí el metaverso de CryptoCity me gusta, se puede decir que ya al día de hoy estoy dentro de los tres proyectos, ahora les voy a enseñar. Ya han sacado información muy relevante respecto a este metaverso de CryptoCity, quieren sacar también si no estoy mal su propio Launchpad, ahora les voy a explicar todo. Y algo que me llama bastante la atención es un tuit, una respuesta por parte de CryptoCars a Binance y se llegan a imaginar que un token del metaverso de CryptoCity sea listado en Binance, eso puede significar que ese token si llega a pasar eso puede que explote, venimos como que de una caída en estos tres proyectos, también es verdad que el mercado está en rojo, pero actualmente como que se está estabilizando y ya está empezando a subir nuevamente, hay mucha información referente a los talleres, a los aeropuertos, ganancias pasivas y aquí les voy a mencionar algunos aspectos interesantes referente también a un AMA en el cual los desarrolladores hablaron y el token también empezó a subir. Me encantaría ver su apoyo, que compartan esta información, que revienten el botón de likes y de igual manera mis redes sociales porque por ahí estamos sorteando 20, 30, 40, 50 dolaritos y en mi Twitch haciendo directos de NFT Gaming o de minteos. Vamos con el metaverso de CryptoCity porque si llega a ser listado en Binance gente, uff, lo que se puede venir. Recuerden que esto no es un consejo de inversión, de hecho yo entré a este metaverso porque me gusta lo que están haciendo, los desarrolladores dan la cara, sacan información, actualizaciones y a lo mejor me equivoco, pero es uno de los proyectos o el metaverso de Click to Earth, por decirlo de alguna manera, si es verdad que quieren ir al siguiente nivel y convertirlo ya en Play to Earth, pero por el momento viene a ser el Click to Earth, que es lo que a mí personalmente por el tiempo y todo me gusta, me gusta hacer un click y ya generar como que recompensas o un par de minutos y ya generar recompensas. Y si es verdad que son de los pocos Click to Earth que empezaron en septiembre del año pasado como CryptoCars y actualmente se sigue manteniendo actualización tras actualización CryptoPlains, que salió un poco más tarde, de igual manera se sigue manteniendo y CryptoGars, que actualmente pues el FOMO y de eso han hablado los desarrolladores, el FOMO que hubo detrás de este proyecto, que un arma llegue a costar $2,300, $2,500 dólares, era insostenible y para ellos la caída les ha sentado como que bien porque quieren nuevos jugadores para CryptoGars y de hecho actualmente está rondando, no recuerdo, ahora lo vamos a analizar cuánto ronda comprar un arma aquí en CryptoGars, pero respecto a lo que les mencionaba, CryptoCars, CryptoPlains y CryptoGars, actualmente después de haber caído bastante, que aquí lo pueden ver, miren, toda esta caída brutal que ha tenido tanto CryptoCars, CryptoPlains y CryptoGars, como que no estaba parando, aquí como que intentó recuperar otra vez o estabilizarse y volver a la alza, pero aún así fue cayendo, fue cayendo, yo aproveché a comprar para entrar con otro auto, con un poquito de más de tokens y actualmente como que ya se está estabilizando y ahora les voy a decir por qué creo que se va a empezar a estabilizar o puede que vuelva a subir y esto se debe también al tweet, que aquí lo pueden ver, Binance publicó cuál es tu criptocarro del sueño, por así decirlo, enseñanos con un GIF, aquí lo pueden ver cuál es tu coche criptográfico de ensueño, muéstranos con un GIF y miren quién tenemos aquí, CryptoCars con 120.000 seguidores, eso puede ser como que algo interesante porque obviamente yo creo que Binance vio esta respuesta, 3.999 me gustas, 1.000 retuits y en las demás respuestas de Binance no hay ninguna respuesta a ese tweet que se acerque a las interacciones que ha tenido CryptoCars, cosa que puede ser interesante incluso si nosotros nos vamos a Lama o lo que hablaron los desarrolladores, ellos siguen insistiendo que quieren ser listados en Binance, como sea quieren que CryptoCars sea listado en Binance y por mi experiencia y más por lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, me pasó con Shiba que cuando Shiba fue listado en Binance, Shiba se hizo un montón de X y yo ya había entrado a Shiba mucho antes, o sea fue espectacular, más por el alcance que tiene Binance, puede traer nuevos jugadores, puede traer muchas cosas nuevas, pero recuerden que nadie tiene la bola de cristal, incluso una buena entrada hubiese sido este punto de aquí, miren, bueno en cualquiera de los tres proyectos tocó como este fondo a 0.15 centavos de dólar CryptoCars hace dos días, hace dos días y actualmente ya se ha hecho un por dos, dos días después ya se ha hecho un por dos y las gráficas son son iguales, son idénticas, miren, quieren traer más jugadores, quieren traer nuevos jugadores, incluso algunas actualizaciones que han hecho en CryptoCars, por ejemplo la fusión de los autos, el PVP, pero como que ahora por el posible listado en Binance ha creado FOMO y recuerden esto, siempre es importante comprar en el rumor y vender en la noticia, si llega a ser listado puede ser un buen punto de venta o no, nunca se sabe porque puede dispararse, traer nuevos jugadores, nuevos inversores por así decirlos o incluso algo que me llamó la atención fue, déjenme les encuentro, incluso lo colocaron en Suama, miren, fue esto de aquí que lo conseguí y lo tengo, cuando salieron los primeros talleres, recuerden ahora les voy a mencionar los talleres, también los aeropuertos, los beneficios y todo esto, pero CryptoCars sacaron esta imagen, miren, cuando se dieron los primeros talleres, se dio después de que CryptoCars tocara un ATH, luego ya empezó a bajar, obviamente aquí se estabilizó, pero sacaron los talleres y de ahí volvió a empezar a subir, empezar a subir y pues este es el FOMO que hubo hace un par de meses, un mes, dos meses y actualmente nos encontramos como que en caída libre, pero como lo han visto ahora, se está empezando a estabilizar, incluso subir un poco por las noticias de Binance porque los desarrolladores están actualizando a cada instante el proyecto, cosa que me gusta, pero nada te asegura que vaya a morir el proyecto, lo malo del proyecto, lo malo de los tres proyectos del Metaverso de CryptoCity es como que no hay una reinversión todavía muy fuerte porque las personas que entraron en este punto siguen generando, siguen generando mucho SECAR, incluso en SEGAR no hay una quema del token, no existe por ejemplo que las armas se desgasten, no hay nada que incentive a la gente a la reinversión, cosa que es algo bastante negativo, tendrían que hacer algo al respecto, incluso las piscinas de recompensa de estos tres proyectos pues como que se están también estabilizando, bajando un poco, aunque si es verdad que insertan liquidez, pero toca ver qué sucede y aquí ellos te mencionan porque acaban de salir como que los segundos talleres y también los aeropuertos, que esto es algo nuevo para CryptoPlanes, por el momento solo habían sacado ya hace varios meses talleres para CryptoCars y actualmente se encuentran como que en la segunda oleada y aquí te lo indican con un gráfico que puede pasar, que vuelva a subir como no puede pasar, pero ellos están seguros de que este punto, obviamente, a ver, son los desarrolladores, no van a decir, no, es mal momento para comprar, en cambio en el AMA y en todo lo que están hablando dicen que es un buen momento para nuevos inversores o nuevos jugadores, quieren vender su juego, obviamente, es lo que te van a decir, no te van a decir, no, no compres, pero incluso aquí te lo señalan. Y si nos vamos con información de estos talleres, si hacen por puja, que aquí lo pueden ver, actualmente hay un taller en venta personalmente por el ROI y todo eso que he calculado es bastante largo, de dos, tres meses aproximadamente, también depende por qué se quiere invertir en talleres, desde mi punto de vista yo no quiero invertir en talleres, a mí me gusta tener más en sí un NFT, dar click y empezar a generar recompensa y si sube bastante la gráfica, pues empezar a recuperar mi inversión, obviamente, y si tengo ganancias, pues ya empiezo a sacar mis ganancias. A mí el proyecto me gusta, el último video, si no estoy mal, yo les enseñé que tenía un auto, actualmente ya tengo dos autos y referente a los talleres es por puja, se puede colocar desde 50, desde 50 secar o 50 cepán, que por el momento también tenemos los aeropuertos y dependiendo la puja a la que tú entres, por ejemplo, hay bastantes pools y la pool que tenga mayor secar, que recaude mayor secar, es la pool que va a hacerse dueña o que va a comprar este taller y por ende empezar a generar ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, ¿de dónde se dan? Se da de todos los autos que hacen el refuel, es decir, que recargan el auto, que le meten gasolina para poder jugar. Un porcentaje va a parar a todos los talleres, aquí tenemos todos los talleres que ya salieron a la venta hace bastante tiempo y también si se entra a una pool que no consigue comprar el taller, pues esta pool pasa a la siguiente venta de un taller hasta que consiga la pool número 12, por ejemplo, comprar un taller. Recuerden que en estas pools hay muchas personas que pujan para comprar un porcentaje del taller porque no se compra todo el taller en sí, sino se compra un porcentaje y si no estoy mal, como que mil tokens aproximadamente te dan un 0.1% del taller que se compra y cada día te va generando un porcentaje de secar, pero la gente adquiere talleres como que para especular que dentro de uno o dos meses el proyecto sigue en alza porque a lo mejor el porcentaje del taller de que se es dueño luego con el tiempo se revaloriza, al igual como los edificios o los departamentos en la vida real. Y actualmente en CryptoPlanes también se están vendiendo los aeropuertos, viene a ser de la misma manera, se coloca la puja en cualquier pool y la pool con mayor C-PAN puede comprar el aeropuerto y de igual manera todas las personas que sean dueñas de ese aeropuerto empiezan a ganar dinero de todos los aviones que hagan refuel. Y como aquí lo pueden ver, yo en CryptoPlanes no entré. Yo después de analizar toda esta información decidí entrar porque CryptoPlanes es el único proyecto en el que no estaba dentro y aquí decidí comprar tokens para poder entrar con un avión porque si es verdad que a lo mejor hay muchas personas que crean que tener una porción de aeropuerto puede ser bastante interesante referente a ingresos pasivos sin necesidad de entrar, por decirlo así, y jugar, sino que solo tienes que claimar todo lo que genere el taller al día. Pero a la larga puede que se revalorice bastante porque es una porción de una tierra, por así decirlo, sino que de un aeropuerto. Y como han visto en SECAR, los primeros talleres que lanzaron hace varios meses sí se han revalorizado. Ahora, yo lo que quiero hacer, obviamente también es aceptable las personas que solo compran el token para especular que suba, que suba, que suba y luego venden todos los tokens. Hay muchas personas que ganan así bastante dinero y es una opción muy buena para ganar dinero. Ustedes imagínense haber comprado CryptoPlanes, el token de Eternal, en 70 y haber esperado para venderlo en 300, en 700 o en 800. En vez de comprarse flotas y luego de una subida, ¡pum! Lo que pasó es que una ballena vendió, tumbó el precio y EF por CryptoPlanes para que se hagan una idea. Yo casi dejo el token, pero yo dije, yo vengo a jugar, me gusta el proyecto, quiero tener mi primer avión, así que vamos a abrir uno. Me tocó uno común, ¡qué lástima! Pero aquí lo tenemos y ya para empezar también debemos de tener un poquito más porque tenemos como que hacerle el refuel, pero la primera ya nos viene llenada. El tanque ya nos viene lleno. A mí me gusta el proyecto, gente. O sea, no sé, es uno de los proyectos que personalmente me arrepiento de no haber entrado a CryptoCars desde el inicio porque yo sí lo vi, no me generó confianza para nada y decidí entrar en Overload, en CryptoMinds, que obviamente CryptoMinds no me arrepiento, pero lo dejé pasar. CryptoCars dejé pasar el tren. Y obviamente no es un consejo de inversión, pero puede que con las noticias de Binance, si en realidad llega a ser listado, pues puede que sea una muy buena noticia para todo el metaverso de CryptoCity. Obviamente más para CryptoCars. Y como les mencioné, no hay una quema constante del token. A mí me gusta el proyecto, yo voy a seguir dentro, pero sí es verdad que si empieza a subir el token de C-GAR, de C-PAN y de C-CAR, yo voy a empezar a recoger mi inversión, a recuperar mi inversión. Si ya tengo ganancias, voy a empezar a sacar mi ganancia. Pero yo espero que el proyecto siga adelante. Las personas que están detrás dan la cara, actualizan a cada rato sus proyectos. También van a sacar Launchpad. Ya hay un ecosistema detrás que están construyendo, que se agradece bastante que nos informen a todos sus jugadores o a todas las personas que han creído, que están creyendo en este proyecto. Sin nada más que decir, me encantaría saber su opinión, si están en alguno de estos tres proyectos del metaverso de CryptoCity o si ya creen que es muy tarde entrar a cualquiera de estos tres proyectos, porque como yo aconsejo, es mucho mejor entrar de las primeras personas, porque ahí vas a tener mucha más ganancia, vas a recuperar antes tu dinero, pero de igual manera nunca se sabe lo que va a pasar en este mercado de las criptomonedas, que ya son volátiles, pero más del NFT Gaming o de los NFTs en general. Me despido y nos vemos el día de mañana o más noche, o no lo sé. Chao, gente.